Denuncias por desvíos de recursos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte solo alcanzarán a la administración de Roberto Borja Angulo debido a que las limitaciones legales, los delitos y hechos de corrupción cometidos en el sexenio felixista prescribieron, por lo cual la Contraloría del Estado interpondrá los recursos legales por 800 millones y no por 1.600 que en una primera instancia se habían manejado, señaló el Secretario de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Mánica. En el caso de nosotros, nosotros metimos alrededor de 1.600 millones de pesos, de los cuales se han validado 800 millones, porque hubieron unas que fueron todavía de los últimos meses del sexenio antepasado y ya por tiempo ya estaban fenecidos el término. El titular de la cinta reconoció que prácticamente tuvieron que echar reversa a las acusaciones emitidas del actual senador Félix González Canto y únicamente se procederá contra Roberto Borja, ello a pesar de que en el proceso de entrega a recepción se detectó el desfalco por 1.600 millones de pesos por renta de maquinaria ficticia. Estamos hablando de alrededor de 800 millones. Lo que pasa es que hay tiempos jurídicos de renta de maquinaria ficticia que no se llevó a cabo. Sacaban unos recursos mensuales con esos rubros. Afirmó que el desfalco por 800 millones de pesos que detectó la cintra tan solo en el último año del exgobernador Félix González Canto quedará impune por los tiempos jurídicos, aunque justificó que aún se está valorando. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, José Palma.